Pero si no hubiera firmado con YG en Jujemen, tampoco hubiera pasado nada Porque es Big Bang Y de que todavía el muy descarado cínico Este haciendo... Eso dijeron mis comadres Aniagas y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi de Shiro ¿What? ¿Otra vez? Las orejas, hermanas, las orejas me hacen pendeja Aniagas y yo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume, ¿cómo les quedó el ojo con mis orejitas? ¿Por qué traigo orejas? Ustedes dirán, vieja ridícula, que cargase la cabeza Traigo mis orejitas de conejo porque ya va a ser la primavera Y además porque quiero, porque puedo y porque es mi canal Y porque es mi videa ¡Qué chibieza ridícula! El día de hoy, se van a morir, se les va a caer el calzón Porque les voy a contar acerca de la renovación del contrato de Big Bang con WG Entertainment ¿Qué dijo el público coreano acerca de esto? ¿Qué es lo que está opinando el fandom de Latinoamérica? Por ahí hay un poquito de drama con ese tema También les voy a hablar acerca del drama Que se creó en Corea del Sur con mi comadre Sungri Que ya se fue al servicio militar Si ustedes se quieren enterar de todo este chisme Ya saben que tienen que hacer Quedarse en esta videa Suscribirse a la canal Ahí hay un botoncito que dice subscribe Se suscriben, activan la campanita Me siguen en la red social Por ahí siempre andamos echando la broma Andamos muy jacarandosas por allá Si les sale algún anuncio en este video No lo quiten Veanlo completo Porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando Nuevos videos de la chisme coreano Comadres Pues resulta que el día de hoy A través de varios medios de comunicación Se informaba que mis comadres de Big Bang Este legendario grupo de YG Entertainment Ya por fin firmaron la renovación de su contrato con YG Entertainment Es decir que mis comadres de Big Bang Van a seguir promocionando bajo YG Entertainment YG Entertainment va a ser la agencia que se va a encargar de manejarlos Producir y componer ellas Porque ya sabemos que mi comadre G-Dragon Es la que se encarga de hacer toda la parte musical del grupo Pues mi comadre YG Entertainment va a ser la encargada de distribuir su música De gestionar las actividades de Big Bang Recordemos que todo esto viene de una serie de pláticas Que han sucedido durante los últimos meses A partir de la salida del servicio militar de los integrantes Empezaron a entablar una serie de conversaciones con YG Entertainment Para ver si firmaban o ya no firmaban con YG Entertainment Supuestamente lo que sabíamos hasta mediados de enero Era que las pláticas iban muy bien Y es que mis comadres de Big Bang pendejas no son Porque ya ellas saben YG Entertainment ha estado pasando por una crisis musical Por una crisis de grupos Por una crisis legal también Y a raíz de todo eso La agencia ha experimentado muchos cambios Y los grupos que aún están bajo el dominio de la agencia Pues ahí están luchando con todo Contra viento y marea mis comadres Pues mis comadres de Big Bang La Tio P, la Dessun, la Tejang y la G-Dragon No son tontas Ellas saben que valen mucho dinero Y mis comadres de YG Entertainment A través de un comunicado Revelaron que después de una serie de conversaciones Habían llegado a un acuerdo Y debido a la importancia que tiene Big Bang Para el K-Pop decidieron Seguir bajo el manejo de YG Entertainment Haciendo que el legado de Big Bang Siga pues extendiéndose Y prolongándose por mucho más tiempo La agencia también recalcó Que va a seguir apoyando a Big Bang Tal y como lo habían hecho en el pasado Pero todo esto viene también a desatar Toda una serie de controversia Y de drama con mis comadres coreanas Porque recordemos Que Big Bang ha sido este grupo de K-Pop Que haga bien las cosas Mis comadres siempre están en el ojo del huracán El público coreano ya me las trae de encargo Se la pasan criticándomelas Se la pasan cuestionando Cada una de las decisiones del grupo Y entonces empezaron a especular Acerca de todo Lo que hay detrás de Big Bang Acerca de los escándalos Muchos internautas coreanos Si pedían que Big Bang Pues ya no formara parte del catálogo De YG Entertainment Pero pues miren Dinero es dinero Y mis comadres necesitan seguir produciendo Ahora Si no lo hacían con YG Entertainment Lo iban a terminar haciendo De manera independiente Lo iban a hacer de otra manera Porque mis comadres ya son Un grupo legendario Como Super Junior Como Tebex Q Como todos esos grupos Que le han aportado mucho al K-Pop Por otro lado De este lado del mundo La cosa es muy diferente Porque todos los fans Del grupo Todo el público Está muy contento De que ya por fin Big Bang Haya vuelto a firmar Su contrato con YG Entertainment Porque esto quiere decir Que el grupo Ya se empieza a preparar Para un comeback Y así lo anunció la agencia Así lo anunció YG Que a partir de que Los integrantes Ya firmaron su renovación De contrato El grupo se está encaminando A preparar Lo que va a ser Su próximo lanzamiento Entonces hermanas Agárrense Ahorrenle Porque seguramente Mis comadres De Big Bang Nos van a dar La sorpresa A mediados De Pues de este año Les voy a dar Mi opinión 100% De fan Y a mi Si me hubiera gustado Que ya no hubieran firmado Con YG Entertainment Por toda la serie De problemas Que ha tenido YG Entertainment En los últimos meses En los últimos años Y es que recordemos Hay que hacer un poquito De memoria Cuando Big Bang Lanzó la serie MADE Esa serie De lanzamientos Empezó Dos años antes Pero nos cancelaron Dos veces el álbum Se retrasó No sé cuántas veces La agencia En un inicio Había mencionado Que Big Bang Iba a estar lanzando Cada mes Una canción Una canción Hasta completar Todo el track list Que iba a contener La serie MADE Pero después Se hicieron locas Nada más lanzaron Unas cuantas canciones Nos quedaron A deber bastantes lanzamientos Y ese álbum Se retrasó Casi dos años Entonces Partiendo de eso Y de que desde ese momento A pesar de que Big Bang Es su grupo estrella No lo digo porque soy fan Sino porque se ve reflejado En ventas Se ve reflejado En toda la historia Que tiene Big Bang Con YG Entertainment Hay grupos muy buenos Actualmente dentro de YG Pero están empezando A picar piedra Y están empezando A hacer crecer su carrera Big Bang Ya tiene toda una trayectoria Ya tiene una historia Y aún así Mis comadres de YG Entertainment En su momento Me la retrasaron muchísimo Y eso De que retrasen los grupos Y de que no cumplen Con los lanzamientos Y con lo que le anuncian Al fandom Hermanas Perdónenme pero Se me hace una grosería Y una falta de respeto Tal y como lo están haciendo Con mis comadres De Blackpink Tal y como lo hicieron Con mis comadres De 31 Tal y como lo han hecho Con Icon Y tal y como lo han hecho Con Weiner Porque pendejas Nosotras no somos Nos damos cuenta De todo lo que pasa Alrededor de YG Entertainment Y a cada rato Nos anda quedando mal Con los lanzamientos De sus artistas Me emociona No me malinterpreten Si me emociona mucho Y me pone muy contento Que Big Bang Ya haya Vuelto a firmar Con Con YG Entertainment Pero si no hubiera firmado Con YG Entertainment Tampoco hubiera pasado nada Porque es Big Bang O sea Big Bang Es muchísimo más grande Que YG Entertainment Saben Como que la fama Que tiene el grupo Supera por mucho A la propia agencia Entonces Creo que por ahí También todo eso Influyó mucho En que se tardaran Tanto en firmar Nuevamente su contrato Y les digo Si no hubieran firmado Con YG Entertainment Lo hubieran hecho Con otra agencia O incluso Los mismos integrantes Hubieran fundado Su propio sello Tal y como lo han hecho Otros artistas Porque La cabeza de ese grupo Son mis comadres Teopi Y mi comadre G-Dragon Que son los compositores Los productores Y los que básicamente Hacen todo el trabajo musical Entonces La agencia Es la que se encarga De la parte administrativa Es la parte de gestión Del negocio La parte musical La parte del arte La parte del producto Lo hacen mis comadres De Big Bang O sea Mi comadre Teopi Mi comadre G-Dragon La de Zoom La talla Ellos son los que se encargan De crear todo el concepto Que es Big Bang Entonces No hubiera pasado nada Tampoco si no hubieran firmado Con ellos Porque creo que el fandom A este punto Los hubiéramos apoyado En dondequiera que hubieran estado Mis hermanas Porque eso si De que les iban a llover Las ofertas Para unirse A otras agencias Lo iban a hacer Entonces Hermanas Tampoco Le veo como que Demasiado chiste Ya saben que yo Últimamente ando muy Emputecida Con YG Entertainment Por todo lo que le está haciendo A mis comadres De Blackpink Por todo lo que le hizo A mi comadre Lee High Por todo lo que le hizo A Icon Y entonces si estoy Muy ofendida Con mi comadre YG La quiero mucho La felicito Y espero ansiosamente Cada uno de los lanzamientos Pero Eso no le quita Que yo esté muy Emputecida con ella Pero al final de cuentas Miren Es solamente mi opinión Yo soy una loca Más en el internet Entonces Felicidades A Big Bang Por renovar su contrato Espero comadres Que la WG Se ponga las pilas Para que nos den música Porque ya nos hace falta Su lanzamiento Perrear hasta el suelo Con todas las canciones Que hace mi comadre G-Dragon Ahora Justamente también Hablando de Big Bang Recordemos Que se iban a presentar En el Coachella Pero que creen Cancelaron el Coachella Comadres Entonces Por ahí Varios de ustedes Me escribieron A través de las redes sociales De que Que había pasado Con la presentación De mis comadres De Big Bang Dentro del Coachella Pues hermanas Se canceló Si se cancela el Coachella Se cancelan todas las presentaciones Porque pues Ni modo de que Ellas solitas Ahí cantando Pues no hermanas Ahora No se canceló Por temas De que no haya Habido entradas O de dineros No Se canceló Por el tema De la contingencia De salud Que se está viviendo A nivel mundial Por este tema Del coronavirus Recordemos que En los últimos días Estados Unidos Ha registrado Un incremento De casos De esta enfermedad Por lo tanto Muchos de los eventos Públicos Que se iban a hacer En Estados Unidos Han empezado A cancelarse Dentro de ellos Pues el Coachella Aparentemente La fecha del Coachella Se va a mover Para octubre Una vez que se haya superado Todo este tema De la contingencia De salud Pero aún No se sabe nada Por otro lado Hablando también De este tema De Big Bang Que está pasando Con la comadre Zungri Pues bueno Resulta que Zungri Ya no es parte De YG Entertainment Al menos No de manera oficial Tampoco es parte De Big Bang Entonces Él no está contemplado Dentro de la renovación De contratos De hecho Su nombre Ya ni siquiera Se menciona Dentro de los artículos Que informaban Acerca de La renovación De contrato De Big Bang YG Entertainment Pero Mi comadre Zungri Ya se fue a cumplir Con su servicio militar Ay hermanos La comadre Zungri Es otra A la cual El público coreano Me la está Atacando horrible Que recordemos Que Zungri Está siendo investigado Por muchos motivos Está siendo investigado Y la policía Ha mandado recomendaciones A la fiscalía Al tribunal De Corea del Sur Para que mi comadre Sea arrestada Y sea llevado a la cárcel Para que no se quiera escapar O para que no destruya Evidencia Mientras Toda la investigación Se sigue desarrollando En dos ocasiones La policía Ya ha mandado Esta solicitud Al tribunal de Corea Y las dos veces El tribunal de Corea Ha dicho No No la podemos encarcenar Todo esto Ha sucedido De que de 2019 A la fecha Durante las últimas semanas Zungri Celebró una fiesta De despedida Con muchos de sus amigos Y todas las fotos Se filtraron A las redes sociales Y al internet De Corea del Sur Ay hermanas Les prendieron un cuete A mis comadres coreanas Porque Empezaron a atacar A Zungri Y empezaron a criticar Que tan poderoso Tiene que ser Zungri Para que la fiscalía Ni siquiera se atreva A tocarlo Y de que todavía El muy descarado Cínico Este haciendo Eso dijeron Mis comadres No lo estoy diciendo yo Este haciendo Una fiesta De despedida Y este tan campante Y este tan tranquilo Después de que Todas estas investigaciones Estén llevando En su contra Ahora De este lado del mundo Muchos fans Están opinando De que ya dejen En paz a Zungri De que no tiene La culpa de nada Como que lo defienden Yo no lo defiendo Pero tampoco digo Ay Saben Es como que Miren la justicia Hará su trabajo Y dictará Si es culpable O inocente Pero de este lado Muchos fans Están como de que A favor de Zungri Y han empezado También a emitir Comentarios Pues un poco Desatinados Porque miren hermanos Les voy a decir algo A nosotros como fans No nos corresponde Cuestionar La opinión De los coreanos Porque para empezar Son ellos Los que están viviendo La situación De manera real De manera presencial Tampoco podemos opinar Porque no conocemos Ni las leyes No vivimos en Corea del Sur No estamos en este contexto Y no conocemos Toda la historia Seguramente Mis comadres coreanas Tienen una versión Distinta Con todo esto Que tiene que ver Con Zungri Porque ellas Lo están viviendo De primera mano Ahora Entiendo que como fans Quieran defenderlo Pero miren En este tipo de situaciones En vez de emitir Una opinión Simplemente decir Ay Ok No estoy de acuerdo Con lo que están diciendo Las coreanas Pero tampoco voy a escribir Nada Porque todavía no sabemos Que va a pasar Todavía no sabemos Si es inocente O todavía no sabemos Si es culpable Mi comadre Ahora Dicho todo esto Esta semana Zungri se fue a cumplir Con su servicio militar Después de haberse la pasado Bomba en su fiesta Y de postear muchas fotos El público se quejaba El público coreano Se quejaba De que estas fotos Las había tomado Como con la intención De burlarse Del público coreano Y de De demostrar Que él Aún después de todo Lo que está pasando Él puede estar tranquilo Zungri Se fue al servicio militar Lo que informaban Los medios de comunicación De Corea Es que ningún fan Lo había ido a despedir No se habían reunido fans Y muchos medios De comunicación Informaban pues De que ya nadie Lo quiere apoyar Pero después Salió otro informe Que las autoridades Coreanas Habían prohibido Totalmente Las reuniones En público Por todo este tema Justamente Del coronavirus Entonces Debido a que Está Este tema del coronavirus Allí en Corea A todo lo que da El gobierno coreano Dijo No pueden ir a despedir A nadie del servicio militar Así sea tu hermano Tu papá Tu tía No puedes ir Y mucho menos A los idols Que juntan demasiada gente Todo esto Para que se evite El contagio Entonces Lo que decían Los fans de Big Bang Y los fans de Zungri No es que no hayan querido Ir a despedir a Zungri O al servicio militar Sino que Pues Por órdenes Estrictas De este tema De contingencia Estaba prohibido Irlo a despedir Y entonces También él había pedido A sus fans Que no lo fueran a despedir Y pues Por el tema del coronavirus Y por el tema De las investigaciones Y todo eso Se filtraron fotografías De cuando mi comadre Está ingresando Al servicio militar Ya a la base A donde lo van a entrenar Y ya después Lo van a mandar A la base Donde ya le toca estar Los dos años De su función Hay una fotografía Comadres Que causó mucho drama Y en Corea del Sur Y es una fotografía Que les va a estar Apareciendo por acá Donde mi comadre Zungri Va entrando Y va todo de negro Y lleva un cubrebocas Y pues Lleva su reloj Muy caro Muy fino él Y entonces La fotografía Fue tomada En un momento En el que Los ojos de Zungri Se quedaron Como de que Sabes Como si estuviera Retando A las cámaras O a los medios De comunicación Como diciéndole Que onda perros Saben Pero El público coreano Empezó a opinar Que La actitud De Zungri Es justamente Esta actitud De Ay Yo lo puedo Todo Miren como estoy Quedando libre Después de que hicieron Tanto desmadre Ya saben Mis comadres Coreanas Como son Entonces empezaron También a opinar Y criticar Esta fotografía De Zungri Que les digo Que causó Un poquito De drama Eso es lo que Está pasando Con Zungri Actualmente Ya está cumpliendo Con su servicio Militar No lo vamos a ver Durante un buen Tiempo Digo Mientras se lleven A cabo Todas las Investigaciones Porque recordemos Que Zungri No está Libre De todas Las investigaciones Aún Hay muchos temas Por allá Mi comadre Yang Hyun Suk También sigue siendo Investigado Entonces Pues vamos a ver En que Termina toda Esta situación Me fui a mi Instagram Y les pregunté ¿Cuál era su canción Favorita de Big Bang? Y voy a leer Algunas de sus respuestas Mi comadre Ex S S O U X Me dijo que Fantastic Baby Flower Rod Y Bebe Y Bebe Y Bebe Y Bebe What? Estoy pendeja Dos de las que dijiste Me encantan Fantastic Baby Es de que Mi top Siempre el boom shakalaka Hermanas El boom shakalaka Nunca pasa de moda Mi comadre Jimena Y un bajo 108 Y un bajo Me dijo que Sober Uy Hermanas También es de mis favoritas Me encanta Esa canción Mi comadre Jacqueline Guión bajo GPE Dice que Last Dance Uff Last Dance Es una de blanco y negro ¿Verdad? Creo que fue como de las últimas Que lanzaron O si no mal recuerdo Fue la última Last Dance Mi comadre Yannet Lopez 191 Dice que Haruharu Hermana Haruharu Es un himno Dentro de los kpopers Haruharu Es de estas canciones Que al principio A mi no me gustaba Porque no era como Mi estilo musical Los extrañaba tanto Que me puse a escuchar Todas sus canciones Y Haruharu Se convirtió en mis favoritas Y empecé A ver el video musical Y a enterarme De la letra Porque Haruharu Uff Es de las primeras canciones De mis comadres De Big Bang Entonces pues También es de mis favoritas No olviden irme A seguir a mis redes sociales Si quieren aparecer En más preguntitas Que voy a estar haciendo Y que las voy a estar Metiendo en los videos Síganme en la Instagram Porque ahí es donde Pues se puede hacer Todo esto hermanas Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Con Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye